Ahorita estamos mal, mal con el agua, porque no es apta para el consumo, porque ha causado muchas enfermedades. Sobre todo yo he sufrido de enfermedades graves por el agua que no es potable, así como infecciones en la piel. Lo mismo para consumirla toca hervirla, sedimentarla, es muy difícil. La comodidad, sobre todo, para coger de la llave y tener esa seguridad de que no nos va a hacer daño un agua potable, sería buenísimo. Invito a los colombianos a seguir donando a estas instituciones para que puedan seguir apoyando así a los acueductos, para que más veredas, más pueblos, más personas puedan tener agua potable en sus casas. Gracias. 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 Gracias.